buenos días buenas tardes donde quieran que se encuentren mis amores pues miren aquí está la friadora de 18 cuartos fish fryer package with double basket doble basket la plancha trae dos digo la fryer trae dos para poner papitas or onion rings o pescado lo que quiera el tío a cocinar aquí porque la vamos a abrir este se llama next grill so ahorita la está abriendo miren miren ah con ganas es que sus bandejas sus bandejas te voy a sacar la base muy bonita gracias a mí con mayor y a su nuevo ahi esta la base miren que bonita esta es el termómetro para que vea que esta caliente esta es una tapadera ahorita lo voy a ver ahi no estas son las que van pegadas en las bandejas para atacarlas las papas tengo sus tornillos y eso es todo ya no tiene la caja pero hay que no a ver ahorita vamos a ver cómo se sienta a esta bonita esta de buen tamaño por ahorita como dicen empezando un negocio no te puedes no puedes este como decir exigir esta es su manguera esta es su manguera para la algües delgada ya la segunda parte donde la arme ok ahorita nomás le estamos enseñando todas las partes las agarraderas y ya hago la segunda parte donde la arme simplemente ahorita le estamos enseñando es de gente con las bandejitas son de aluminio estas son sus bandejitas agarraderas pero tienen que ir por afuera pero si es como dices hasta que la segunda parte para armarla miren así van ahí nomás le están le está enseñando lo que como abrirla y ya les va a enseñar ahí está mira está bonita ok buen tamaño para que quepa las cosas buen tamaño para que quepa un pescado onion rings tacos taquitos y les voy a enseñar la bandeja principal la bandeja principal donde va donde va el aceite nada más que le pegaron bien el aceite ajá todo este material completamente es de aluminio es la bandeja principal donde va el aceite mira que bonita aluminio a ver quita todo eso y ponla ahí arriba a ver como se ve como les digo la va a armar porque tiene que y ya ya la vamos a enseñar armadita porque se la tiene que llevar al trabajo ya armada también ahí le indica que tanto de aceite porque si le ponemos se pasa miren ahí anda el nieto quiere andar agarrando así va mire que bonita así salen tus testas así va mis amores y cuando ya vaya a grabar ahí al restaurante ya ya les puedo enseñar cómo está trabajando buen tamaño por ahorita porque como les digo es un puestecito que los prestó humildemente la señora que le agradezco a la señora de ese restaurante y mis admiraciones le voy a hacer un regalito a le haga una canastita con con vamos a ir yo y con mi hija a la tienda le vamos a hacer una canastita de como un sexo cremitas para ella y una tarjeta agradeciéndole que los abren una puerta para a seguir adelante a mí me siempre me ha gustado tener un restaurante me encantó está muy bonita que le quieres decir a él a tu hijo a él y a tu nuera cristina gracias fue para el día del malo para empezar mi negocio bueno el negocio de la tía verdad de la familia exactamente ahí está ahí está así andan andamos poco malos a mí hasta hoy me está doliendo la garganta ve que está agarrando al nieto miren no es mentira ellas ya se está sintiendo un poquito más mejor pero anda todavía malita con el nieto miren ahí lo trae le está doliendo creo el oído ok mis amores los dejo los quiero mucho el tío también el tío anda un poco malo quiero decirles que al rato hago la segunda parte donde la ya la la armada la arma y este ya para que vean todo bien y cómo va todo pero si tenemos que ver hasta dónde va el aceite qué tan porque cuando ya las metes se sube el aceite y pues tienen que estar pero ahí está el tío viéndola los quiero mucho y los vemos a la próxima cuídense que dios me los bendigan hoy mañana y siempre y los quiero mucho a mí un saludo a mí a mi hija leslie un saludo a mí a matochera un saludo a mí el que le gusta el titanic como mi titanic antonio lo quiero mucho muchas gracias a todos a todos a todos chak norris que no se ha aparecido catracho 777 todos todos mi tiki todos al rato y después hago una lista para mencionarlos voy a hacer un vídeo a anunciar ok mis amores los quiero mucho los vemos hasta la próxima el niño ya se va a costar un rato miren que se va a ir yo se va a ir al tío se va a ir bye ok los quiero mucho